Ha desviado todos los meteoros. ¡Es increíble! Su escudo ha recibido mis mejores golpes y ni siquiera tiene un rasguño. Nunca he visto nada igual. ¡Ahí va eso! ¡Es imposible! Es que no quieres entenderlo. La armadura del dragón no está hecha del metal ordinario. La enviaron los dioses a más montañas donde reina la leyenda del dragón. Mi maestro me explicó que el torrente que corre en ese lugar había sido formado por todas las estrellas que cayeron sobre la tierra. El escudo reposaba en el lecho de ese torrente y fue durante siglos alimentado por la luz de esas estrellas. Se volvió tan duro como el mejor diamante. Para vencerme tendrás que romper esta armadura y eso es imposible. Es inútil combatir. No hay fuerza en la tierra que pueda conmigo. Tienes que darte por vencido. Tienes razón, el combate es desigual. Todos los golpes que hayas podido aprender serán ineficaces. No puedes hacerme nada mientras tenga esta armadura puesta. ¿Me oyes? ¡Nada! No quiero masacrarte sin motivo. Sé razonable. Abandona. No, jamás. Tanto peor para ti. Sé que tu honor de caballero te empuja a combatir hasta el final. Incluso hasta la muerte. Prepárate a morir. Saborea tus últimos minutos de tu vida. Yo también estoy listo para detener tus golpes. Yo también estoy listo para detener tus golpes. No, jamás. 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 Una vez más, esta vez estaré reseñando el Mid-Cloth de Dragón en su versión B1 de la línea Revival Esta es la línea que está haciendo como un restock de lo que serían las figuras Este es el cuarto, si mal no recuerdo Y ya está por llegarnos el quinto, que sería Yoga Yo me compré a Dragón y a Pegaso, ya que para mí son los más emblemáticos de estas B1 Por lo menos de los que yo más recuerdo Inclusive recuerdo haber hecho estos en Pastelina cuando estaba más chico yo Y siempre me gustó mucho el detalle de lo que sería el casco del Dragón Y creo que esta figura o la forma de objeto se me hace muy buena Como podemos observar, la parte de la caja es similar a lo que ya hemos venido viendo Sin la parte del libro Podemos observar aquí la parte de la forma caballero, la forma objeto La constelación del Dragón en la parte de atrás En frente tenemos, así en la parte inferior, los logotipos de Bandai Spirits Tamashination, el logotipo de Toei Y lo de Tamashii Quality, que es esta parte que está aquí Que nos da la calidad de Tamashii En la parte de atrás vamos a observar lo que sería a Shiryu Lanzando la fuerza del Dragón como se conoció en América Latina Esta cintilla que viene aquí con él en la forma caballero Los diferentes rostros que podemos ver La forma objeto y otra forma caballero En la parte superior solamente es la emulación de lo que es la Pandora Box Como podemos ver aquí Tanto también en la parte lateral Que es como el frente de la Pandora Box con el Dragón En la parte del otro lado tenemos a Shiryu en su forma caballero Y en la parte de abajo vamos a poder ver toda la numeralia La parte D que es distribuidora Animéxico Y el Dragón, esta figura como bien vieron Está traída gracias a distribuidora Animéxico Y a mis amigos de Logan Store Totalmente recomendables Y esperemos que distribuidora Animéxico nos haga la buena Y nos puedan traer el set DX de el Patria de Cajón Ojalá, díganles para que si no los traiga Y pues bueno, ahora vamos a ver que tiene su contenido Este sería el contenido que podemos ver aquí adentro En la caja que viene vamos a encontrarnos con dos blisters Donde se reparte la figura que podemos observar aquí Que es tal cual el molde del mono Los rostros, las manos, casi todo lo que serían las piezas de metal aquí En el otro vamos a observar lo que sería el casco del dragón Que se me hace un muy buen diseño Y lo que sería para el pecho, la falda y la forma objeto Y el cabello para poderlo también colocar Vamos a observar que también viene incluido los otros rostros extras El modelado es bastante bueno, me gusta El de acción, el de que no puede faltar con ojos cerrados ¿Por qué? Es irio Este fleco que se colocará, yo supongo con el casco El escudo irrompible que se rompe a cada rato Es muy bueno Y como comenté Para mí el casco se me hace una chulada Creo que está Tengo unas ganas de ponerlo entre mis manos Que con su permisito dijo Monchito Ah, qué bonito Para mí este casco No vieran cuánto me costaba representarlo Y ya Qué bonito se siente Qué bonito se ve El modelado es Y el verde Me encanta Me encanta Me encanta Uno de los mejores diseños o rediseños que se hicieron Ahora esto es B1 Que literalmente se puede ver aquí al dragón Muy bien No quería dejarlo pasar, ¿no? Y también tenemos lo que sería El manual, el instructivo Que vamos a poder justamente para poder armar esto, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se arma la forma objeto Esta sería la revisión de la forma objeto Y la verdad Es preciosa Lo que le sigue Me encantó Cómo se puede ver Aquí Es una chulada de figura La forma objeto Y este verde tan fuerte Y llamativo Lo hace Muy bueno Honestamente Me encantó la forma objeto Podemos observar Las partes de la armadura Esta es todo el casco Se divide en dos Aquí viene Lo que es la parte superior Aquí y aquí serían Los laterales Lo más así es Justamente la falda Que viene Una parte aquí atrás Y la demás Repartida En este espacio Podemos ver aquí Tres picos Y estos dos Que también son parte de la falda Las sombreras Que son Esta Junto con las garras Que después se colocan juntas La Parte del escudo Está aquí En este lateral Y el otro antebrazo Está aquí en medio Esta es parte de la hebilla Que está aquí Y aquí serían Las espinilleras ¿No? Está muy bien logrado Creo que de las formas objetos Que personalmente Me encantan Pero me encanta Por cómo se ve El rediseño Que hizo Shin Waraki Creo que Le sentó muy bien ¿Qué les puedo decir? Desde que inclusive Que lo toqué Y que fue lo de La cabeza del dragón Me fascinó Como les comentaba Es algo muy pesado Por eso me lo compré Muy posiblemente También me compre los otros Eventualmente Digo no Aparte a Yoga Este no tengo Ni Andromeda Ni a Fenix Tengo la pequeña Y leve esperanza De que Bandai En algún punto Saque Los B1 En Su versión EX Pero No sé si Con este Restock Por llamarlo así El Revival Lo vayan a hacer o no Pero si Tienen oportunidad Cómprenlos La verdad Está muy bien logrado Son las míticas Con las que vimos La serie clásica Y pues bueno Personalmente Me fascinan Estos diseños Y en este en especial Creo que me enamoré De esta forma Objeto De la armadura Bandai Cuando quiere Hace las cosas Muy bien Y vamos ahora a ver Cómo está La forma Caballero Y su armado Música Música Gracias por ver el video 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 Aquí pueden ver como es la diferencia Los que hemos visto un poco sabemos algo de esta serie Sabemos que evidentemente Las armaduras de bronce deben de cubrir menos Pero que justamente Bandai junto con Toei y Shin Waraki Rediseñaron las B1 Del manga para que Tuvieran más piezas y pudiera ser más Comercial en cuanto a juguetes Se puede observar bastante En donde están las reminiscencias Y donde si cambió completamente Esto de que tenga Los brazos Del dragón en las sombreras Pues se puede ver aquí Tiene inclusive si se nota Pues el faldón La falda es Más Que cubre más partes del cuerpo Que El cinturón Que solamente tienen En las B2 Y X Pero bueno Ya son curiosidades ¿No? Que podemos tener de cada figura La verdad Algo que me gustó mucho Y que podemos observar más aquí Es el Moldeado de rostro El X Es bastante bueno Pero creo que también El Este Creo que Le da Muy Muy cercano A lo que vimos En el anime Tiene un rediseño En cuanto sobre todo A lo que sería El Midcloth El Que no es Revival Y lo pueden observar El esculpido Es bastante bueno Pero si como Con mucho De bastante Es Genial Creo que Es el rostro que Recuerdo mucho En el anime O la mayoría de él Sobre todo A la hora de que Tiene este fleco Y le cubre la cabeza Estos detalles Son muy buenos Aquí podemos observar Se le debe de quitar El casco Bueno La cabeza Y se va a quitar A diferencia de los Y X El cabello largo este Se viene como Integrado aquí Si le quisiéramos Cambiar A que te hubiera Sin el casco Deberíamos de utilizar Otra cabellera Y otro frente Que viene Lo vamos a utilizar así Esto se quita Vamos a ver aquí Por la parte de arriba Se quita El mechón Y estas partes ¿No? Y con esto Descubres El rostro Y ya tendrías Lo que es Justamente Solo el rostro Vamos a ponerle Otra cara Voy a buscar La de acción Voy a buscar Este otro rostro Que es el de acción Vamos a poner La base Primero Es quitarle El rostro La verdad Tengo mucho más Complicaciones A veces siento Que es el Los Los Y X Y no Si tienen ciertas Diferencias Sobre todo De enganches Algo diferente Son las manos Evidentemente Lo que es El enganche De la cara También la traen Diferente Entonces a veces Me confunde Pensando que es un Y X Y no No lo es ¿Verdad? Nada del otro mundo Pero Si Si a veces Te confundes En La facilidad Que tienen Algunas partes En el Y Y que en los Mid No los tienen Supongo que son Los cambios Que hicieron Para que Justamente Fuera más fácil De armar Vamos a quitar Vamos a poner Y vamos a enganchar Todo junto Tarará 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 Vean el rostro Es Siryu tal cual Creo que No lo podemos negar Es tal cual Lo que se O lo que recuerdas Creo que Bastante bien Ahora con los nuevos Modelados Creo que Están aprovechando Estos Relanzamientos Que no son Relanzamientos Vamos a observar Esta piscilla Que se me cayó Ya anda volando Por todas partes Tiene un aditamento Tipo El Pegaso Que hace que los hombros Se puedan ir Para arriba También Pero la verdad Es mucho más complicado O sea Esto se puede Ir para arriba En teoría Lo hice hace rato Pero ya no pude más Es como hasta aquí Porque Este Enganche Entonces bueno Solo se los quería comentar También Ahí está Sin casco Con rostro de acción Yo lo veo bastante También Igual O muy parecido A lo que vimos Me encanta El esculpido De este rostro Para mí De los mejores Que habían sacado En la línea Revival Yo creo que este Junto con Andromeda Le dieron totalmente Una mejora A la línea De los B1 También yoga Se ve mucho mejor Pero pues también El mid De yoga B1 También no era La cosa más bonita Del mundo Y pues bien Con esto Terminamos Esta revisión Les quiero Agradecer A todos Los que han estado Aquí en las En el canal En el video Están 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 Ya regresé En estas semanas Que tenía Como desaparecido Pero Esperemos que La siguiente Vez También Estemos Revisando El siguiente Mid Que sería Espero en Dios Este Sean Que si salga Que si se lo traigan Por favor Bandai Dale a Adam Hay unas cuantas Piesitas Pero bueno Esperemos que sí Este Un saludo A todos los que me Siguen Casi siempre Este Empezando por Evidentemente A mis amigos Este Jonathan A René A Carlos A Luis A Mercy A Ángeles A María Gaona A Giselle A María Carranza A El Octavo Sentido Al Brujo Geek A los de Universidad Sensella A mi amigo De la siguiente Dimensión Y a todos los que Me siguen Aquí Dando la guante A mi página Síganme en mis redes Sociales Denle manita arriba Si les gusta Este tipo de contenidos Y pues me despido Como siempre Arde Arde Cosmo Un saludo Un saludo Amén. Amén. Amén.